Me pregunto ¿Cuánta sangre tendrá aún que correr para que el mundo pueda vivir en paz alguna vez? Me pregunto ¿Cuánta locura aún nos llegará? ¿Cuánta tristeza nos quedará por ver? Me pregunto ¿Cuánto inocente tendrá? ¿Tendrá aún que morir para que el mundo pueda en paz vivir? Y me pregunto ¿Cuándo podremos vivir solo en amor? ¿Cuándo en tu mundo se acabará el dolor? Y por mucho que me lo pregunto No escucho nunca Esperanza No encuentro ninguna puerta abierta Temo morir sin respuesta Me pregunto ¿Cuánta locura aún nos llegará? ¿Cuánta tristeza nos quedará por ver? Me pregunto Me pregunto ¿Cuánto inocente tendrá? ¿Tendrá aún que morir? ¿Para que el mundo pueda en paz vivir? Y me pregunto Y me pregunto ¿Cuándo podremos vivir solo en amor? ¿Cuándo en tu mundo se acabará el dolor? Y por mucho que me lo pregunto, no escucho nunca esperanza No encuentro ninguna puerta abierta, temo morir sin respuesta Y por mucho que me lo pregunto, no escucho nunca esperanza No encuentro ninguna puerta abierta, temo morir sin esperanza Temo morir sin esperanza Temo morir sin esperanza